Nada demuestra más tu estatus que tener una mansión de millones de dólares con todos los lujos que necesitarías. Casas como una piscina infinita, una cancha de tenis y, ¿por qué no?, un helicóptero. Los miembros más ricos de la sociedad presumen mansiones deslumbrantes en los lugares más caros como forma de mostrar su estatus y su idea de comodidad. Si buscas casas lujosas, sin duda debemos fijarnos en el código postal con el mayor costo por propiedad de Estados Unidos. Y ese no es otro que Ethereum, California. Esta región al sur de San Francisco se ha conorado como el vecindario más caro desde 2017. Según los rankings mundiales de Forbes, Ethereum se encuentra a menos de 20 minutos de las oficinas de tecnología que mueven al mundo, como Facebook, Google, Tesla, entre otras. Esto es más que suficiente para que los hombres de negocios más poderosos del mundo quieran vivir aquí y estar, como dicen, donde suceden las cosas. Con compañías como estas, los residentes de Silicon Valley tienen muchos motivos para llevar residentes a las impresionantes mansiones de Ethereum. Antes de entrar en el loco costo de la vida del vecindario, hablemos un poco sobre su historia. Ethereum en realidad se refiere a un hombre, el ilustre Faxon D. Ethereum, un empresario bien realizado y nativo de Massachusetts. Él pasó varios años en Chile y Hawái como comerciante de pieles de cebo y mercancías. Tenía una empresa próspera, pero llegó un punto de su vida donde quiso alejarse de los ajetreos de las empresas y buscar un sitio calmado donde sentar la cabeza. Fue entonces cuando su amigo y socio comercial, Thomas Lark, le escribió una carta y le contó todas las bondades de San Francisco, un lugar que prometía tranquilidad y educación de calidad para los hijos de sus residentes. Además, en la península de San Francisco se estaban vendiendo tierras a un precio muy jugoso, todo lo que Ethereum pudiese desear. Esto fue suficiente para convencer al vendedor de pieles de comprar nada menos que 640 acres, a un costo de 10 dólares por acre en 1860. Sí, escuchaste bien, 10 dólares por acre. No es necesario ser un genio matemático para saber que Ethereum hizo un negocio increíble. Construyó su vivienda principal años después y la llamó Valprecio Park, una mansión con diseño simple y amplio para su familia de 7 hijos. La descendencia de Faxon reside en Ethereum hasta el día de hoy y no tienen planes de moverse de allí. El último censo de población, realizado en 2010, nos dice que Ethereum tiene una población de casi 700 personas y una densidad de población de 1.370 personas por milla cuadrada. Y el precio mínimo de una casa en este vecindario ronda entre los 9 y los 10 millones de dólares. En algunas casas en el área incluso triplican ese precio, debido a las lujosas modificaciones de las propiedades. Uno pensaría que las casas de aquí permanecen en el mercado durante años, debido a su precio tan alto. Pero la realidad es muy distinta. De hecho, estas casas tienden a pasar tan solo 190 días en el mercado. Nada mal para los agentes inmobiliarios de allí, ¿no te parece? Debido a su ubicación privilegiada, incluso las casas modestas cuestan millones de dólares. Y las familias que viven aquí tienen un ingreso anual mínimo de 450 mil dólares según estimaciones. Con esto en mente, tiene mucho sentido que este sea el vecindario más rico del país. El valor más grande de Ethereum no se encuentra tanto en las construcciones en sí, sino en las personas que viven allí. Y que pueden ser socios comerciales poderosos o contactos invaluables en todo tipo de industrias, sobre todo en el lucrativo mundo de Silicon Valley. Entre los vecinos que tendrías y te mudas aquí destacan personalidades del mundo empresarial, como Meg William, ex-CEO de HP, Eric Schmidt, presidente de Google, entre otros. Cabe destacar que el cofundador de Microsoft, Paul Allen, también vivió en Ethereum mucho tiempo, hasta sus últimos días en 2018. El prestigio del vecindario, la privacidad y la proximidad a las principales empresas tecnológicas simplemente no tienen comparación con ningún otro vecindario en el país. Así como los vecinos son una excentricidad, las personas que compran, venden y ofertan aquí también escapan del marco convencional. A menudo los compradores ultra ricos pagan las propiedades en una sola cuota, en efectivo, y ofrecen cientos de miles de dólares por encima del precio de venta oficial, para asegurar su exclusividad al momento de negociar. La rapidez de las negociaciones hace que el proceso de compra se vuelva muy volátil y agresivo, porque cualquier comprador puede adelantarse con el dinero en efectivo, y quedarse con la propiedad en el último segundo. Si alguna vez atraviesas las puertas del vecindario Ethereum, verás que el vecindario no es para nada un suburbio promedio. No tiene la típica parte de casas más modestas a bajo costo, y no hay un rastro de humildad o sencillez tras sus puertas. Todo el horizonte está salpicado de mansiones inmaculadas, ocultas por los árboles con solo un rastro de su gloria visible desde la calle. Ese es justamente el encanto secreto de Ethereum, su mística intimidad. Aquí como en casi cualquier lugar del mundo actualmente, los ricos son cada vez más ricos, y esto hace que los precios de las propiedades solo aumenten a un ritmo increíble. De hecho, cada año los costos aumentan no menos del 40%. No hace falta decir que los gigantes inmobiliarios de esta zona están felices con esto, y salen a cazar compradores como si fueran a capturar un Pokémon salvaje. Muchos corredores de bienes raíces dicen que el año pasado hubo un frenesí de compra de casas en el rango de 5 millones, y este año la demanda se está desplazando hacia viviendas aún más caras. En Ethereum se registraron ventas de mansiones por más de 10 millones de dólares, solo en el primer trimestre de 2014. Tom Limier, un corredor de bienes raíces de la firma Pacific United, dijo lo siguiente. Tenemos un mercado aquí con alta demanda, poca oferta y, por supuesto, el agregado social. El sector tecnológico es prácticamente todo lo que impulsa el sector de las grandes finanzas. La economía local, el capital de riesgo, el capital privado. Somos solo el centro de la innovación aquí. Eso más que nada es lo que impulsa nuestras viviendas. Otro gran agente inmobiliario, llamado Ken de León, acaba de vender una mansión en Ethereum por 14 millones de dólares a un misterioso comprador chino, en un tiempo récord de 72 horas. Una de las razones por las que el apetito inmobiliario está desatado en este momento es gracias a Forbes, revista que nombró a Ethereum el vecindario más rico de todo Estados Unidos. Muchos de los clientes, particularmente los chinos, se sienten movilizados por el prestigio. Quieren estar en la mejor área de toda América para operar sus negocios e impulsar sus finanzas hasta el cielo, utilizando la red de contactos que Ethereum ofrece. Eso realmente ayuda a vender las casas. Ken de León dijo lo siguiente cuando le preguntaron por el aumento en el valor de las propiedades. Créeme, nunca está de más estar en lo más alto de una lista de Forbes. Esa revista tiende a llamar la atención de mucha gente poderosa. Entonces, hay un efecto de bola de nieve de riqueza y un aumento perpetuo en el valor de Ethereum. A medida que el vecindario se vuelve más deseable para algunos, otros ven ese deseo y lo quieren para sí mismos. Esto conduce a una transferencia de dinero más grande y, pues eso se traduce en más dinero para los corredores. No hace falta decir que la gente de bienes raíces al sur de San Francisco está haciendo un gran trabajo. De León está en camino a hacer 500 millones de dólares en ventas de este año. Su próximo proyecto es comprar un avión para mostrarle a los compradores chinos e indios una perspectiva aérea exclusiva de las mansiones que podrían ser suyas por una módica suma de dinero. Mientras que el mercado de la vivienda ordinario cae y se levanta constantemente a lo largo de los años, la rentabilidad de Ethereum continúa ascendiendo a alturas estratosféricas. Y por lo que cualquiera pueda decir, no parece que la ascensión vaya a disminuir. Por el contrario, Ethereum vale más dinero con cada segundo que pasa. Ahora es tu turno. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál sería tu lugar ideal para vivir? El mío sería una mansión con piscina, junto a Shakira, pero creo que soy solo yo. Esto fue todo por ahora. Si te ha gustado el video, por favor dale like y suscríbete ahora mismo al canal, para animarnos a crear más contenido de este tipo. También puedes seguir viendo ahora mismo más videos en YouTube de nuestro canal y disfrutar de todo nuestro contenido.